El presidente del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, Prohuax, José Márquez Pérez, aclaró que la asociación civil no está en contra del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. En tanto, consideró que la petición que hace su organización es para reconocer que el Cerro del Fortín está dentro del Centro Histórico, según el Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico, así como el Ayuntamiento Municipal. Así también, agregó que dicha protección preserva la declaratoria de ciudad patrimonio que tiene Oaxaca. En una línea que va de la intersección de Venus con la carretera que es donde está, digamos, la esquina del Cerro del Fortín, una línea que llega atravesando el Cerro del Fortín para llegar a la curva del Ojito de Ángel. Ese es el límite del Centro Histórico en esa parte. Es decir, el Cerro del Fortín está incluido dentro del Centro Histórico que determinó el Ayuntamiento. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.